Llegó la hora del reto. Esta vez consistirá en lo siguiente. En posición de flexión, con unas mancuernas en mi caso, o cualquier otro objeto que resista, lanzaremos uno de los dos objetos al aire haciéndolo girar. Si este cae, tendremos que hacer 5 flexiones. El reto durará un minuto y al final notaremos el número de flexiones realizadas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!